Queridos ex-alumnos y alumnas de la promoción 1994, ponerle a escribir estas palabras significó una gran movilización interna para mí, una nostalgiosa cita con el pasado, con lo que tuvo de profundo, de sentido y de vivido. Recordarnos fue pensar que en las historias no hay un solo principio y un solo final, sino tan solo puertas de entrada. Y hoy una de esas puertas se abrió para que volvamos a encontrarnos. Esto tiene de bueno estos cortes que hacemos los humanos del tiempo. Se transforman en motivos para el reencuentro. Y como escribí en una de las losas del acto de colación de ustedes, cuando te alejas la distancia se hace abismo. Pero cuando regresas, esa misma distancia se hace puente que nos vuelve a unir. Hay lugares que nos convocan. La escuela siempre es uno de ellos. Porque es el lugar del alojar, del convivir, del compartir, del aprender, de los proyectos, de los vínculos, de la amistad, del acompañarnos mutuamente. Estas paredes, estas aulas, estos patios, y sobre todo las personas que un día los habitamos, saben lo que aquí hemos vivido. Intentando transformar los líneos palabras, recuerdo que con ustedes compartí espacios curriculares de los más variados, como el seminario, la política de la psicología educacional, trabajamos un taller de orientación vocacional, organizamos una mesaza para un acto del 17 de agosto, en donde Mierta Legrán recibía en sus almuerzos al general San Martín y a su hija Mercedes. Los del pedagógico estuvieron en mi casa, en Santa Fe. Pasaste un día increíble, donde participamos de un programa televisivo, en Canal 13. Feliz sábado, donde no ganamos el día de Ange a Bariloche, pero ganamos en risas, anécdotas y momentos inolvidables. Guardo, como recuerdo muy preciado, un portarretrato con la foto de ustedes. Portarretrato que hicimos en el patio de la profesora María Teresa Primo, que tenía una frase que me ayudaron a recordar, que les pedíamos que todos los años repitan esa foto, porque los ritos eran necesarios, porque hacen de cada día y de cada hora algo diferente. Sí, filmamos una película en el famoso taller, y estuvimos filmando en lugares insólitos de la San Carlos Sur. En una tarea colectiva de hacer memoria, algunas profes también me ayudaron a recordar. Cuando estaban en cuarto, fue esa que organizaron una despedida impresionante, donde la escuela se llenó de playa, de arena, de color. Me contaban que había algunos cerebritos en la informática a los que les gustaba programar y que les gustaba desarmar pocas computadoras que había en la escuela. En la colación de grados, Daniela Diaguchi se llevó todas las medallas al mejor promedio. Juan Caballero, Karina U, María Lorena Martín fueron los premiados por su asistencia en casa. Mariela Diuso, Daniela Diaguchi, María Fernanda Mariani, obtuvieron el premio por ser los mejores compañeros y compañeras. Erika Armácora fue la que tomó la palabra y se despidió en nombre de todos ustedes. Y se animaron a cantar una canción que se llamaba Los Buenos Momentos No Se Olvidan, cuya letra había escrito un estudiante de otros cuerdas. Hoy no volvimos. Hoy elegimos estar aquí, en este lugar cargado de significaciones y recuerdos. Y tal vez era porque no solo compartimos algunos contenidos y algunos conocimientos que seguramente estuvimos olvidando a lo largo del tiempo, sino porque pudimos establecer un vínculo humano, porque hubo encuentro, porque priorizamos el desarrollo del pensamiento, porque nos hemos conmovido y hemos disfrutado, porque pudimos problematizar y debatir. Y eso es lo que nunca se olvida. Créanme que estuve unidad a ustedes a pesar del tiempo y la distancia. 1994 no fue un año cualquiera para mí. Y ustedes, mis queridos exalumnos y alumnas, ustedes, mis excompañeros de trabajo, la inolvidable tipo de detivo de que Ana y el de Cierre, supieron tener una red invisible, pero absolutamente fuerte y exigente para sostenerme en que pueda venir cada día a trabajar y hacerlo de la mejor manera posible.